¿Qué tal tíos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien, mi nombre es el Tío Hack y empezamos otra vez en pleno 2022 con las video guías que se realizan prácticamente todas las veces que podemos cada mes, horario prime en el canal, ¿vale? También estamos terminando ya Tomb Raider Survival tras mucho, mucho, mucho tiempo, deberíamos de llevar aproximadamente un 65% a 74% del juego en total, ahora entramos a lo que es la género 23, correspondiente al Bosque de la Cima, lo más alto de la isla de Yamatai, también ahí puse como remarqué, más bien dicho, sigilo o la muerte, ¿ya? O sea, las eliminaciones acá tienen que ser con sigilo, porque más adelante te voy a contar por qué, ¿ya? A medida que empiezo la guía inmediato a ahora, ¿ya? Dificultad, difícil, idioma, español latín, comenzamos Ya, Bosque de la Cima 23 Perdón, guía 23, correspondiente al Bosque de la Cima, primera parte Este es un lugar muy oscuro, muchachos, ¿ya? Y pequeños tips que te voy a estar diciendo, ¿ya? Con calma, Lara, mierda ¿Ves? Esto va a estar primero lleno de lobos, ¿ya? Todo el sector de la cima va a estar, pero repleto de lobos, si es que tú cometes algún error, por ejemplo A ver, disparar O sea, estás metiendo un poco de bullicio, digamos, de ruido, ¿ya? Entonces salen los lobos junto contigo, te intentan matar, morder, obviamente Y salen de las ramas, ¿ya? No uno, sino dos, tres Dependiendo tanto el ruido que hagas Así que las matanzas, primero, te recomiendo Con arco, a la cabeza De uno Muchachos, también, volvemos a estar solos, ¿ya? Con Lara Porque en el video anterior En la guía anterior Correspondiente al Escape De la fortaleza de los Solari Sorpresivamente Nos encontramos con una tormenta Y un rayo que impactó a nuestro avión de rescate Y es así Nos estrellamos Y Roth, otro personaje, ha muerto Se sacrificó por Lara Le llegó un hachazo En la espalda Y murió inmediatamente Escena brutal La puede revisar En la guía anterior Por mucho que llores No voy a resucitar Eso habría dicho Roth No puedo creer que haya muerto Ya no me contará más historias de mis padres No subiré más montañas con él Dios Ojalá me hubiesen matado a mí y no a él Pero no ha sido así Y estoy aquí Viva Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí Ni en barco ni en avión Todavía no Sé que la respuesta tiene que ver Con gímico y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto Ven muchachos Siempre tengo los subtítulos activados Y en español latino Ya También para que no se me confunda Tenemos tres puntos de habilidad Mira Tú te preguntas por qué ¿Por qué tantos? Bueno Es porque En las guías anteriores Por ejemplo La fortaleza solar Estuvo muy compleja Tres partes Complejas de la fortaleza Eliminamos Matamos A full A full A full Hasta que nos encontramos Con tres puntos de habilidad Que nos ha otorgado Tras matar a full Te recomiendo gastarlo En los siguientes Primero Dominio de matar Al esquivar Esa En esta Vamos a Acá Destreza con arco Porque así Le puedes Encrustar O sea Con el mismo Arco Le puedes Clavar una flecha En el cuello Atravesarlo Al enemigo Sin meter Ruido ¿Ya? Para que no salgan los lobos Dos Ahí sí Ahí está Y acá Osta por Saqueo Esta Ya Y acá teníamos Mira 5.292 restos Lo que Lo que Es Acumulado En mostachos ¿Ya? Eso es Ahorrar Aprender A ahorrar Pequenos tips Vamos a comenzar De inmediato ¿Ya? Acá ¿Qué es lo que Contiene el bosque Y la cima? Acá te digo De inmediato Contiene Tres campamentos Dos documentos Tres reliquias Tesalos GPS Son cinco En total Una tumba Es solamente Una Y buscando Zetas Que viene siendo Buscando Hongos Digamos Es un total De diez ¿Ya? Ese es uno de los desafíos Secundarios ¿Vale? A medida que sigo A lo mejor me encuentro Con una Z Por ahí ¿Vale? Los enemigos De la fortaleza Solaria O sea La secta Están más adelante Así que cuidado Este Generalmente Está en la orilla Puedes Usar El instinto De subredencia Varias veces Para Ayuda Eso te ayuda A revelar Ciertos puntos ¿Ya? Recuerda Es un sector Muy oscuro Esto Te podéis confundir Con Tarte arbusto Una zaga china Muy antigua Mi padre Tenía en su colección Una muy parecida Del año 854 Antes de Cristo Este es el avión Estrellado Ya Acá iba La tripulación Bueno Solamente Iba Lara Iba Rob Y el Copiloto Obviamente Todos murieron A excepción De nuestra Heroína Ahí hay algo Me aparece Ah Eran conecto Solamente Como siempre Muchachos Pantalla en gris Significa que Estoy activando El instinto De su prevencia Para que las cosas Brillen Y no me pierda ¿Ya? Ya Cuidado Silencio ¿Has visto algo? Está muy oscuro Podrían estar en cualquier parte ¿Uno que están aquí? Vuelve a subir un árbol Pero no pasa Genial Los putos lobos Ahí están Estos son Las sectas Los solarios Hay muchos Se están guiando Con linternas Para buscar lobos Al igual que nosotros Vamos a eliminar Al primero ¿Ya? Ejemplo Sacas el arco No metes Ningún ruido ¿Ya? Si disparas Todos se van a dar cuenta Y te van a matar ¿Ya? Así que Disparos No muchachos Solamente Arco Un poco de zoom Y muerte Inmediatamente El desafío Buscando setas Siempre están En las orillas Buscando setas Siguen buscando Los Pon atención También Tú Buscando setas Acá Al borde Cayó El primero En las orillas Están las setas A ver Voy a ver Si encuentro Una Ahí viene Una Tú Tú te guías Con la nintenta ¿Ya? ¿Estás bien? Aquí nos vamos a encontrar No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Uy, casi la cago. Vieron cabrón por ahí. No, no, no. Otra seca más. Llevamos 6 de 10. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! muchachos, estoy yendo por los coleccionables de arriba del sector de arriba no, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Acá muestro esto, me parece que voy a tener que utilizar balas, ¿ya? Probablemente me van a salir un par de lobos, pero ni modo, hay que hacerlo Hay enemigos muy cerca, uno del otro ¡Gracias! ¡No! 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 ya está listo ay dios mío solamente me falta una zeta pero no sé dónde me falta pues no sé dónde un honguito solamente y unos coleccionables más para que vean que algunas son más largas otras más cortas dependiendo de la cantidad esta por ejemplo la dividida en dos partes ya esta va a ser la primera y después la última la segunda parte de el bosque de la cima puede que encuentre la última zeta voy a decirle inmediatamente apenas la descubra y la grabe vamos tachos vamos largos con fuerza de todas maneras puede estar alumbrándolo los sitios de la orilla y falta un tesoro gb se muestra que es muy difícil sí 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 ¡Suscríbete! 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 No, por acá no es. Ni modo. Voy a tener que dejar la última... Z para la guía número 24. ¿Llevamos trastos? Voy por el tesoro GPS. Más difícil de todos. El último coleccionable que voy a hacer ahora. Esto se hace desbloqueando una puerta. Con un escopetazo. Y... Tenés que sujetarte bien. ¿Vale? Este es un sector resbaladizo. El cual te desliza por el agua. Y tienes que saltar y agarrarte con el fuel a una pared. ¿Ves? Ahí está. Tienes que calcular más o menos. Yo me he equivocado como 15 veces. Espero que tú lo hagas a la primera. Se quedó muy helada. Se quedó muy helada. Se quedó muy helada. Se quedó helada. Es una escuridez que guarda las planchas. Se quedó helada. Yo estoy reduciendo la.... el tesoro escuridese que está ahí. Arriba. Arribita solamente. ahí pero aquí no, eso es lo que vamos a hacer esto tiene que ser con seguridad no hacer ninguna pendejada es la idea próximo a terminar la guía 23 dependiendo la cantidad llevamos 2 de 3 2 de 2 3 reliquias de 3 sensor GPS 4 de 5 yo sé dónde está el último tumba y la última cera eso lo voy a hacer en la próxima guía la 24 terminamos la guía 23 en un en un lugar en específico ya muchachos para que no se me pierda 15 ¿Qué pasa? Acá, en esta pequeña cabaña. Acá terminamos la guía número 23, correspondiente al bosque de la cima. Primera parte. Nos vemos y se me cuidan muestros. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.